Año 300 antes de Cristo. En la isla de Chipre vivía un comerciante muy rico llamado Zenón de Cetio. En aquella época gran parte del comercio se realizaba a través de la navegación. Fue en uno de esos viajes en el que la vida de Zenón cambió para siempre. Cuenta la historia que Zenón naufragó en Atenas. En ese naufragio, Zenón perdió todas sus pertenencias. Debido a ese evento, que estaba totalmente fuera de control de Zenón, ese hombre que era tan rico se quedó literalmente en la ruina. Se encontró así, sin nada, a miles de kilómetros de su casa, solo, sin dinero, ni nadie dispuesto a ayudarlo. Para muchas personas hubiera sido una tragedia irreversible. Muchas personas no hubieran podido recuperarse de semejante golpe, pero Zenón de Cetio hizo algo distinto. Ahora imagina que fueras Zenón. ¿Cómo reaccionaría si el trabajo de toda tu vida fuera tirado por el desagüe, por la pura fuerza de la naturaleza? ¿Estarías enfadado? ¿Triste? ¿Sentirías que la vida no ha sido justa contigo? Para la mayoría de nosotros estas serían reacciones normales, pero no para Zenón, el fundador del estoicismo. Cuando Zenón llegó a las orillas de Grecia dijo, la fortuna quiere que tenga yo mayor libertad para filosofar. Un pequeño cambio puede durar para siempre, pero una pequeña revisión de tu manera de pensar puede convertirse en cambios más grandes e impactantes en el futuro. El núcleo del estoicismo es la definición misma de aceptación e indiferencia por lo que no podemos controlar. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón creó y enseñó el estoicismo. Según él, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos pasa, sí tenemos control sobre cómo nos afecta, por lo tanto debemos usar este control a nuestro favor. En lugar de lamentarse por el agua derramada o en este caso por los bienes perdidos, Zenón se centró en mantener la compostura sobre la situación, manteniendo la calma y la neutralidad incluso pasando por esa difícil situación. Hoy en día las personas ven erróneamente a los estoicos como personas indestructibles, como personas que no tienden a experimentar emociones extremas como ataques de ira o de ansiedad, pero la idea original detrás de los estoicos era mucho más que eso. La filosofía estoica se puede aplicar a muchas de las situaciones actuales tal como se aplicó hace miles de años y sus beneficios son igual de impactantes. En lugar de ser solo una manera de describir a las personas sin emociones, el estoicismo era una forma de vida y esa forma de vida ha perdurado durante siglos. El estoicismo nos permite procesar esas emociones negativas, producto de ciertas experiencias y convertirlas en pensamientos que nos dan una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo es todo y todos tenemos experiencias diferentes, por lo que esto significa que todos también tenemos diferentes perspectivas de las cosas. Desde la época en que los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en un lugar público, se creía que los principios estoicos podían ser muy beneficiosos para cualquier tipo de persona, y por lo tanto no tenía sentido que ocultaran este conocimiento detrás de las cuatro paredes de una escuela. Como resultado, desde los esclavos hasta los emperadores, todos podían aprender y convertirse en estoicos. Los primeros estoicos practicaron lo que predicaban, evitando toda forma de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. De esa manera, incluso en un momento en que no era popular, las mujeres también podían aprender libremente sobre el estoicismo y volverse estoicas, si así lo deseaban. Pero ¿por qué hay tanta gente hoy en día que adopta el estoicismo como estilo de vida? En un mundo lleno de giros inesperados, nuestras emociones tienden a interponerse en el camino de las cosas. En realidad, no nos entristecemos porque nos pasen cosas malas, nos entristecemos porque nos pasan cosas malas inesperadas. Vamos a tomar la lluvia como ejemplo. Es bueno que ayude a regar nuestras plantas, proporciona agua a los animales y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero la verdad es que cuando estás sin paraguas en medio de la calle y te enfrentas a una enorme nube oscura sobre tu cabeza, te cuesta interpretar esta situación como positiva. Pero entonces surge la pregunta ¿por qué no nos ponemos a llorar cuando empieza a llover? Esto no sucede porque aunque la situación es mala, ya hemos aprendido a aceptar el hecho de que puede llover como algo inevitable. No tenemos ningún control sobre el clima y aunque a menudo no nos gusta, eventualmente la lluvia pasa y el sol reaparece. El estoicismo nos enseña que de la misma manera siempre debemos estar preparados para aceptar el hecho de que muchas cosas malas que no están bajo nuestro control inevitablemente sucederán en algún momento. Y uno de los ejercicios estoicos es el conocido como disconfort voluntario, que es un ejercicio que tiene como objetivo aumentar los sentimientos de gratitud. Esto podría incluir dormir en el piso de la cocina, tomar una ducha fría cuando normalmente tomas una ducha caliente y cosas así. Este ejercicio te ayuda a comprender que no importa cuán difícil sea una situación, que sobrevivirás y que probablemente prosperarás si tu mentalidad es la adecuada. Al ser capaces de soportar estas situaciones incómodas, indirectamente preparamos nuestra mente para futuras adversidades. Con el estado actual del mundo, donde los anuncios se publican constantemente, se nos hace creer que si no tenemos la última versión de algo, si no nos vemos de una cierta manera o si no ganamos una cierta cantidad de dinero, nunca seremos felices. Vemos el mundo sin saber casi nada. Crecemos aprendiendo cosas en casa, en la escuela y observando el mundo a través de nuestra propia lente. La cosa es que a menudo, estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de diferentes maneras. La pregunta es, ¿realmente necesitamos interiorizar todo este conocimiento? Porque si hacemos eso, si interiorizamos todo ese conocimiento, podemos estar fijando expectativas reales para nuestra vida sin ni siquiera saberlo, lo que acaba dejándonos decepcionados e insatisfechos y esa ciertamente no es la mejor manera de vivir. Debemos enfocarnos y mejorarnos a nosotros mismos. Adjuntar cualquier esperanza o apego externo a las acciones que tomamos casi siempre conduce a la frustración. La mayoría de las veces terminamos tratando de llenar ese vacío con cosas externas, gastando todo nuestro dinero en un coche lujoso, un viaje o una casa. La mayoría de las veces hacemos todas esas cosas por su valor externo y no por su valor interno. Por ejemplo, los coches siempre se acaban rompiendo. Pero incluso las cosas gratis en la vida tienen un coste y ese es el coste del espacio tanto físico como mental. Como escribió Seneca una vez, aprende a vivir con menos y crea espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. Debemos colocar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como seres humanos y no en las cosas que tenemos o podemos adquirir físicamente. Debemos optar por hacer todo lo posible para mantener la cabeza fría sin importar lo que la vida nos depare. Porque da igual lo que queremos al final del día. No tenemos control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden, pero sí tenemos control total sobre cómo reaccionamos ante esas cosas. Tenemos que aprender a diferenciar las cosas que podamos controlar y las que no. Y esa es la dicotomía del control, el principio más importante de la filosofía estoica. Los estoicos enseñan que debes juzgar el éxito de tu trabajo en función de la cantidad de esfuerzo que pones, no del resultado que generan esos esfuerzos. Debemos concentrarnos en el proceso, debemos confiar en el proceso. Piensa en un empleado que ha estado trabajando duro en su trabajo durante los últimos seis meses. Ahora siente que merece un ascenso, así que acude a su jefe con su informe de desempeño bajo el brazo, el jefe le agradece el resultado, pero no le da el ascenso. Y luego, este empleado se va a casa molesto, pensando que debe ser un pésimo empleado o también puede irse a cabeza pensando que la vida es injusta y que su empresa es injusta. Pero no considera que su jefe podría estar teniendo un mal día o que alguien más podría haber estado más calificado en ese momento para recibir el ascenso o que tal vez la empresa estaba pasando por un mal momento y simplemente no podía permitirse el ascenso en ese momento. El empleado no sabe por qué, pero el hecho es que va a estar molesto por un tiempo. Pero si este empleado pusiera su valor en la calidad del informe del desempeño que entregó y continuase haciendo lo que estaba haciendo para obtener la promoción que quería, podría haber sido mucho más feliz. Con la perspectiva correcta, su propósito no habría fracasado, solo prolongado. Es cierto que hay empresas que, por mucho que te esfuerces, no van a premiar el esfuerzo. Pero la idea es que, si quieres conseguir algo, debes centrarte en el esfuerzo y no en el resultado. El esfuerzo siempre lo vas a tener, siempre vas a ganar porque depende de ti. Sin embargo, el resultado depende de tantos factores que ser dependiente de él suele traer mucha frustración. Es este replanteamiento de la mentalidad que es crucial para un verdadero estoico. Un estoico no ve su éxito en la ganancia financiera de sus empresas, sino en el hecho de que puede vivir una vida cómoda y feliz sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Las cuatro virtudes principales del estoicismo son sabiduría, templanza, justicia y coraje. La sabiduría es poder separar lo interno de lo externo y la capacidad de elegir nuestra reacción ante las cosas que nos suceden. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir. El coraje se reduce a dos palabras, persistir y resistir. La templanza o moderación significa hacer más con menos. Los estoicos creen que el límite de la riqueza debería ser simplemente tener lo esencial y luego tener lo suficiente. La justicia es una de las más importantes. Nos explica que nadie debe dañar a otro porque todos nacimos los unos para los otros, para hacernos el bien unos a otros y no a nosotros mismos. En la psicología moderna el estoicismo está en el centro de procedimientos como la terapia racional, emotivo, conductual y la logoterapia. La terapia racional, emotivo, conductual ayuda a los pacientes a identificar millones de pensamientos negativos que pueden estar causando problemas emocionales y de comportamiento. Te permite desafiar el razonamiento detrás de todos esos pensamientos negativos con lógica y cuando te das cuenta de que muchos de ellos son infundados, puedes reemplazarlos con creencias más productivas. Y la logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los seres humanos tienen un propósito. Incluso en las situaciones más oscuras podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad simplemente descubriendo cuál es tu propósito. Pero como muchos de nosotros sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo. Es solo un proceso como todos los demás y para solucionar nuestros problemas con felicidad debemos practicar la autoestima redirigiendo nuestra definición de valor a las cosas que podemos controlar. Podemos dejar de centrarnos en las cosas que no tenemos control y centrarnos en lo que ya tenemos para llevar una vida mucho más feliz y gratificante. El estoicismo nos ayuda a cabalgar tormentas pasadas y presentes en aguas más tranquilas y pacíficas. Y si por casualidad nuestro barco se hunde y todos nos salvamos, podemos estar tranquilos de que vivimos una buena vida. Aunque no tan buena como esperábamos, pues recuerda, todas las cosas en esta vida tienen un final. Si el vídeo te ha gustado, te recomiendo ver este. Gracias por verlo hasta el final.